La Municipalidad de Pérez Celedón informó sobre la cancelación de esta tradicional actividad que se realiza en el cementerio municipal para recordar a esos seres queridos que se marcharon. La decisión también se produce en acatamiento a las directrices del Ministerio de Salud en torno a la pandemia de COVID-19 que sigue en nuestro país y que en nuestro cantón registra un incremento importante. Además, como medida preventiva para evitar aglomeraciones, las visitas al cementerio municipal quedaron suspendidas el 30 y 31 de octubre y el 1 y 2 de noviembre.